Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy es un día muy caluroso. ¡Ay! Está muy grande mi abanico. No, no me gusta. ¿Ustedes creen que alguien me lo pueda cambiar por otro mejor? ¿Y si vamos a descubrirlo? A ver. Vamos a descubrir si hay alguien que me lo pueda cambiar. Adelante. Hola, hola, Leslie. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienito. También bien. Oye, te vengo a ofrecer mi abaniquito que tengo aquí, pero es que está muy grande y a mí no me funciona tanto. ¿No tendrás algo por lo que me lo puedas cambiar? Ah, pues mira, yo tengo este que es un poco más pequeñito y a lo mejor este te funciona. Ah, y está perfecto. ¿Y si te interesa el mío? Mira, tiene dibujitos. Sí, está padre porque a mí me gusta que me avienta mucho aire, entonces creo que sí me funciona el que tiene grande y con chiquito. Ay, muy bien, muchas gracias. A ti, gracias. Bye, nos vemos. ¡Listos! Ya tengo mi abanico, este no me lastima, pero ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que no tengo una pluma y necesito una pluma para trabajar y como que ya se me quitó un poquito el calor. Vamos a ver si alguien me lo puede cambiar por una pluma, ¿sí? Hola, hola, mis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿También bien? Pero ¿sabes qué? Necesito una pluma y tengo este pequeño abaniquito. ¿No te interesaría este abanico a cambio de una pluma? Sí. Sí. Ay, muy bien, muchas gracias. Listo, qué bonita pluma. Bueno, nos vemos. Gracias, mis. De nada. Bye. Chicos, tengo una pluma. Bueno, entonces me voy a poner a trabajar. Ahora es tu turno. Busca algo que ya no necesites y cámbialo por algo que quieres. O a lo mejor algo que te interese en el momento que lo veas. Pregúntale a esa persona si le interesa lo que tú le estás ofreciendo. Y si no le interesa, busca otra persona para que realices tu trueque. ¿Ok? Y le tomas una foto al objeto que vas a intercambiar y le tomas una fotografía al objeto que recibiste. Muy bien. Entonces, al ratito me platicas cómo te fue en tu trueque.